Esta es la Zanfuecena del Grupo Los Mites. ¡Vamos a bailar! Próximo 23 de diciembre, Oscar Dorante, organización inseparable de la reforma. Todos invitados. Próximo 23 de diciembre, Oscar Dorante, organización inseparable de la reforma 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 de la reforma. Esta es la Zanfuecena del Grupo Los Mites y los Karakas Boys. ¡Vamos a bailar! 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 ¡A los chimorris! ¡Vállenos a parçayar! ¡Vamos a bailar! Ahí está para el Paco y los hermanos Raazzo, hacia el cuadro de helado. Ahí está para el Aquilucho, de parte del Chundia, Vicky, Taide, el perro, el cachorro y ese talibán. Esto es la Sanfuesana, Lopoti y Ke. Un saludo para la REA, para los perrones de San Nicolás, San Nicolás Peralta. Para Armando, Miguel, Talibán, ese favorísimo baby. Ahí está para ese poli, su límite de Eri, amor esperme, hasta que es loco. Ahí está para los vecinos Luz, Ciudad Lago, ese chico esperme. Ahí está para Sobrio Marayé, en Caldera, hasta Sarasota, Florida. Saludos para la REA, para Armando, ese talibán, ese miguel. Ahí está para el mori, y su chavito el güeyito. Para todos los vecinos, San Nicolás Peralta, Teto, Jonah, Guayabia, Porte, Carlos, Rivas, 100%. Ahí está para los niños Caracas, hoy, San Nicolás Peralta. ¡Historia y Jerarquía! ¡Historia y Jerarquía! ¡Don Tim Walker, la pura chingonería! ¡Hay 13 papas! ¡San Guillame! ¡San Miguel de Tercalco! ¡Hoy con sonido! ¡No me avergüenzo de mi gente, este es mi barrio! ¡Que Dios nos necesita y nos proteja mi rosario! ¡Ahí está para la BPM, por siempre sonido! ¡Historia y Jerarquía! ¡Historia y Jerarquía! ¡Ahí está para mi padrino Cali! ¡La voz del diablo! ¡Sonido fantástico del halo! ¡Y cómo la goza! ¡Ese octa! ¡Ahí está para el Richie Boy! ¡Y para el Rosy! ¡El amor es perfecto del alma! ¡Ahí está para la señora Eva! y toda la banda 100% Cruz Azul y parte de Ioni y su esposa Sebala San Poizana San Nicolás Peralta Sonido Sonido es de mí y su esposa